Mi amor, te llego un mensaje Ya mi amor, desbloquealo y mira quien es, por favor ¿Y cuál es la contraseña? Mi amor, ¿es en serio que no te acuerdas? Es el día que nos conocimos ¿Es en serio mi amor? ¿No te acuerdas? Ay mi amor, es 1805 Bueno mi amor, ahora déjame ver tu celular ¿Mi celular? Es que está bloqueado, está bloqueado No importa mi amor, dame tu contraseña Es que la contraseña es muy larga Que me des la contraseña Mejor la pongo yo, ya la pongo yo Que no te des la contraseña ahora porque yo te di la mía Vamos a por acá ¿Cuál es? Ya está bien, anota 1.556.435.57 1805 BRDLX2Z ¿Y eso qué es? Pues es la célula de mi abuelita, la fecha de nacimiento de mi prima Mi primer problema resuelto de vendedor, el día que nos conocimos Y mi nombre en griego ¡Suscríbete al canal!